Y tras tanto pedirlo, Marta de Baile lanza en exclusiva sus calcetines oficiales para latas de refresco, así como lo escucha. Y es que hace apenas unos momentos fue la misma Marta de Baile quien anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de su propia marca de calcetines para latas de refresco, mismas que llevan sus iniciales de color negro elegante y que las podrán encontrar en dos tamaños, tanto para latas regulares como para latas altas. Eso sí, dejen claro que se apuren a comprarlas porque es edición limitada y solo las podrán comprar a través de su tienda en línea. En la publicación que compartió la polémica Marta de Baile, indica lo siguiente. Pa' que ya dejen de dar lata, porque ustedes lo pidieron nuestras ya famosas King Covers, set de seis fundas de licra brillante negra, dos medidas diferentes, tres para latas regulares y tres para latas altas. Edición limitada, disponibles a partir del 24 de enero del 2023 a través de mi tienda en línea, dmdshop.com, para que no vuelva a salir una lata de su cocina sin su calcetín. ¡Salud! ¿Qué tal? No cabe duda que Marta de Baile es un ejemplo más de cómo hoy las mujeres simplemente facturan y hacen ganancias de las controversias y problemas que les presenta la vida. ¿Y a usted le interesa adquirir un calcetín para cubrir esas latas horribles como dice Marta de Baile? Todo lo que opine, dígamelo aquí en los comentarios porque verdaderamente me encantará leerlos. Por último también, los invito a que se suscriban a mi canal, recuerden que yo soy Ricardo Adame. ¡Hasta la próxima!